Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tamés para mí de experts.com.mx y en esta ocasión vamos a platicar acerca de una de las técnicas de edición más comunes que es la edición de tres o de cuatro puntos. También mucha gente lo conoce como fit to fill, dependiendo del tipo de programa en el que vengan y básicamente esta técnica de edición a lo que nos ayuda es a insertar un clip en un área determinada dentro de nuestra secuencia de tiempo, de una forma muy rápida, muy sencilla y muy práctica. Entonces hay dos tipos, obviamente la de tres puntos y la de cuatro puntos y es lo que vamos a ver a continuación. Así que nos vamos directamente a Premiere y vamos a mostrarles aquí lo que tenemos. Tenemos aquí una secuencia, vamos a limpiar el In and Out acá y tenemos aquí una secuencia, esto es una secuencia en Ultra HD y vamos a suponer que nosotros quisiéramos cambiar aquí esta toma. Nosotros estamos aquí, vamos a movernos al punto donde inicia la toma y vamos a suponer que queremos cambiar este clip en particular por esto que tenemos acá. Entonces para poder hacer una edición de tres puntos necesitamos fijar puntos y a lo que se refiere con puntos son puntos de entrada y puntos de salida. En el caso obviamente de la edición de tres puntos necesitamos tres puntos de entrada y de salida y en el de cuatro obviamente dos puntos de entrada y dos puntos de salida. Entonces vamos a ver más o menos cómo funciona. Aquí nosotros tenemos esta toma, vamos a seleccionar más o menos el clip y vamos a poner aquí un punto de entrada y vamos a poner acá un punto de salida. Obviamente la duración de la media, no sabemos exactamente cuánto dura esto en relación a lo que queremos reemplazar. Entonces aquí viene el primer punto. Entonces nos venimos a cada secuencia, a la secuencia que tenemos, nos movemos hacia nuestro clip y ahí a nivel de secuencia fijamos un marcador de entrada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuestro marcador 1, nuestro marcador 2 y nuestro marcador 3, es decir, punto 1, punto 2 y punto 3. Entonces yo estoy utilizando aquí un punto de entrada y un punto de salida en mi clip y un punto de entrada en mi secuencia. Si yo presiono el botón de punto para insertar, ¿qué es lo que va a pasar? Me baja la secuencia, pero si se fijan, me hizo un insert aquí, me modificó la duración y aquí obviamente en este caso todavía nos queda un pedacito del clip anterior. Entonces, básicamente lo que hizo es que no le importó, tomó y ajustó simplemente. Entonces, si nosotros vamos a deshacer, si nosotros lo hacemos de esa forma, el clip básicamente va a ser un insert y va a ser incluso un override, es decir, va a sobreescribir lo que esté adelante. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el punto de entrada para que sea de una forma más obvia y ver más o menos cómo va esto. Entra el clip este y posteriormente viene este cuate y después entra el cobra este. Entonces, yo me vengo aquí a mi punto, hacemos la misma operación, yo le doy insertar y como vemos, se brinca del clip que acabo de insertar al cobra. Es decir, sobreescribió esto que teníamos acá. Entonces, si utilizamos un punto de entrada, va a sobreescribir lo que tenemos hacia adelante. Ahora, vamos a limpiar aquí el punto de entrada y ahora vamos a hacerlo al revés. Nos vamos al final del clip y vamos a poner un punto de salida. Inserto. Y entonces, ¿ahora qué fue lo que pasó? Me sobreescribió hacia atrás. Es decir, tomó el punto de salida del clip, lo colocó en el punto de salida de mi secuencia y sobreescribió todo lo que había detrás. Entonces, en este caso, venimos de este clip, se brinca y entra el clip este. Así es como estaba y obviamente en el momento en el que inserto, así es como quedó. Entonces, no me respeta los puntos de entrada, no me respeta... Simplemente coloca el punto de acuerdo al punto de salida de acá, me lo ajusta. Si yo tengo un punto de salida en la secuencia o de acuerdo al punto de entrada, si yo tengo un punto de entrada y me sobreescribe lo de adelante. Entonces, en algunos casos esto es útil, sin embargo, no siempre es lo adecuado. Entonces, ahí es donde viene la edición de cuatro puntos, que como su nombre indica, requiere cuatro puntos, dos de entrada y dos de salida. Obviamente, para que coincidan los puntos de entrada y los puntos de salida con la media. Entonces, vamos a mostrarles más o menos cómo funciona esto de la edición de cuatro puntos. Entonces, me vengo aquí a mi misma secuencia y vamos a regresarnos a como estamos. Esta era nuestra versión original, vamos a darle Clearing and Out. Y entonces, ahora yo me vengo aquí a donde empieza este clip y yo fijo un punto de entrada y luego me vengo a donde termina y fijo un punto de salida. Entonces, solamente en mi línea de tiempo yo tengo seleccionado este clip. Yo fijo aquí mi punto de entrada y mi punto de salida. Obviamente, sabemos que la duración de esto es mucho más larga que esto. Entonces, ya que tengo mi punto de entrada y mi punto de salida aquí en la secuencia, mi punto de entrada y mi punto de salida son mis cuatro puntos, los cuatro puntos a los que se refiere esta técnica de edición. Entonces, yo presiono el botón de punto y aquí me dice, ¿qué quieres hacer? Tu material de origen es más largo que el destino. Entonces, aquí tenemos distintas opciones. Uno, cambiar la velocidad del clip o lo que se llama Fit to Fill. Es decir, nos va a acelerar ese material para que quepa en el espacio de tiempo que tenemos. Nos dice que ignoremos el punto de entrada del archivo fuente, que ignoremos el punto de salida del archivo fuente, que ignoremos el punto de entrada de la secuencia o que ignoremos el punto de salida de la secuencia. Entonces, dependiendo de lo que nosotros querramos hacer, lo que tenemos que seleccionar. Obviamente, si seleccionamos esta opción, ¿qué va a pasar? Se nos va a acelerar la media para ajustarse al tiempo adecuado. Si yo ignoro el punto de entrada de la fuente, lo que va a hacer es que del punto de salida va a recortar el tiempo necesario. Si ignoro el punto de salida, a partir del punto de entrada va a tomar la duración que necesita, sin importarle que el punto de salida sea más largo. En este caso, me va a hacer algo similar a lo que teníamos en la edición de tres puntos, donde me va a sobreescribir el clip de entrada y el clip de salida. Entonces, y aquí tenemos la opción de que lo utilice siempre como nosotros querramos. Entonces, en este caso vamos a decirle que me ignore, por ejemplo, el punto de salida del clip fuente. Entonces, yo le doy clic en OK y entonces, ¿qué es lo que hizo? Que me sobreescribió, pero me mantuvo exactamente el mismo punto, los mismos puntos y la misma duración que teníamos con el clip de origen. Entonces, básicamente, esta es la forma de hacerlo. Si yo me regreso otra vez a donde yo estaba y le doy aquí y le digo que me cambie la velocidad del clip, por ejemplo, me va a respetar, pero me va a acelerar el clip para que se ajuste al tiempo necesario. Si yo le doy clic aquí, por ejemplo, que me ignore el punto de salida de la secuencia, me va a hacer un Overwrite, le doy clic aquí en OK y me hace algo muy similar a lo que pasó con la de tres puntos. Me sobreescribió esto que tenemos acá. Entonces, de esta forma nosotros podemos especificar y hacer una edición fácil, reemplazar un punto particular de nuestra secuencia con un clip diferente utilizando ya sea la edición de tres o la edición de cuatro puntos. Generalmente, la edición de cuatro puntos suele ser más utilizada y simplemente ponemos nuestro punto de entrada, punto de salida en el clip, punto de entrada y punto de salida en la secuencia, presionamos la tecla de punto para insertar a nuestro material, seleccionamos qué es lo que queremos que tome como referencia y listo. Entonces, de esta forma podemos hacer nuestra operación de edición mucho más rápida y mucho más flexible. Y obviamente todo esto lo podemos hacer directamente con el teclado para no tener que estar utilizando el mouse si nosotros no lo deseamos. Obviamente, como siempre, los invitamos a ver tanto este video como todos los que tenemos tantas veces como ustedes consideran necesario. Les recordamos que el acceso a todos estos materiales es ilimitado mientras su membresía se encuentra activa aquí en mideexperts.com.mx. Pero esperemos que este material les haya sido de utilidad y esperemos que sigan viendo los contenidos que tenemos aquí para todos ustedes. Muchas gracias. Adiós.